Vamos con un vídeo rápido con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una gran noticia de Xavi Hernández. No hay duda de que es imposible lograr el récord y el equipo del Barcelona conseguido con Pep Guardiola, especialmente en 2008-2009, donde convirtió al equipo en el mejor del mundo con un sextete histórico. Esta época será muy difícil de igualar, pero de momento hay algunas marcas que se han logrado. El equipo de Xavi está en ascenso, aunque el desempeño del equipo en la Liga de Campeones ha estado muy por debajo de las expectativas. En la Liga es otra historia, han tenido su décima victoria liguera en lo que va de temporada y está a solo un punto del actual líder, el Real Madrid. En una agónica victoria contra el Valencia, Robert Lewandowski concedió un gol en el descuento y así alcanzaron una marca de Guardiola. Cuando Pep estaba en el banquillo dirigiendo al Barça, este promedio 27 victorias, 6 empates y 5 derrotas en los primeros 38 partidos de la Liga, sumando 87 puntos, es el mismo registro de Xavi Hernández en los primeros 38 partidos en el Campeonato Español, aunque en circunstancias muy diferentes. Guardiola lo consiguió en una temporada y Hernández en dos partes. Mientras Guardiola lo logró en la temporada 2008-2009, Xavi lo ha hecho desde noviembre de 2021, ya había arrancado la temporada, hasta lo que va de esta campaña. Como se mencionó, provienen de entornos completamente diferentes, pero estos son dos técnicos en el Banco del Barcelona, con un récord impresionante en su primer periodo. Aunque las estadísticas son las mismas, 87 puntos de 27 victorias, 6 empates y 5 derrotas, se diferencian en la eficiencia goleadora a favor del Barcelona de Guardiola, que era una máquina de crear peligro y sobre todo goles. En la temporada 2008-2009 suma 105 goles con 35 en contra, más 70, mientras que el equipo de Xavi alcanza 72 goles por 25 en contra, más 47. Por tanto, este es el gran registro de Xavi Hernández, en lo que lleva en su etapa en el FC Barcelona prácticamente un año. Xavi Hernández, como decimos, al frente del equipo. Vamos ahora a hablar de mercado de fichajes, y es que el Barcelona quiere reforzar tanto para este próximo mercado de invierno, como para el próximo mercado de verano al equipo, con también incorporaciones a coste cero, como es la siguiente. En los últimos mercados de fichajes, el FC Barcelona logró cerrar trato de varios futbolistas sin pagar un euro por sus traspasos. Los culés aprovecharon la finalización del contrato para fichar gratis, por lo que pretenden repetir esta fórmula en el futuro, ya que su economía aún no es apta para grandes inversiones. Por eso, mientras buscan nuevos refuerzos, los culés han descubierto a varios jugadores quienes finalizan sus contratos este próximo verano, y en caso de que no logren renovar, serán una opción viable para los catalanes. Entre los jugadores que encajan en el perfil que buscan los blaugranas, destaca Nicolás Jackson, de 21 años. Según Mundo Deportivo, los culés ya han hecho contactos preliminares irrelevantes con el entorno del delantero senegalés, que se ha consolidado en el Villarreal y donde ha disputado 18 encuentros con 3 goles y 2 asistencias en esta temporada. El delantero que puede trabajar en los dos extremos del ataque y jugar también en una posición de central, ha llamado la atención del Aston Villa, que hace unos días contrató al técnico vasco Unai Emery, que es el gran impulsor de la carrera de Jackson. Por tanto, así está a día de hoy el mercado de fichajes en Clave Barça.